Pre-pre-truco mori malaimo, pre-pre-truco malaimo Me creyó a ti me mori oído, señor dime oído Mi querido mori de naito, mi querido mori de naito Me creyó a ti me mori oído, a ti me mori oído Mi querido mori de naito, mi querido mori de naito Me creyó a ti me mori oído, a ti me mori oído Me creyó a ti me mori oído Me creyó a ti me mori oído, a ti me mori oído Me creyó a ti me mori oído, a ti me mori oído Me creyó a ti me mori oído, a ti me mori oído ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!